Señor, enséñanos a orar, enséñanos a amar Para que se haga en mí tu voluntad Te doy gracias porque has hecho demasiado Que por mí hasta tu sangre has derramado Mis queridos peregrinos, he querido grabar esta última parte De la vida de oración y el combate en la vida de oración En un clima que espero les ayude y les meta un poco a la intimidad Es un tema precioso Me encanta terminar así Antier hablamos de las espinas, de la lucha, de todos los problemas Ayer hablamos en la viña de los Sarmientos Y hoy vamos a hablar de cómo continuar el combate, la lucha, cómo madurar, cómo perseverar en la vida de oración Y dado que, como ya dijimos, la vida de oración es fundamentalmente la relación personal con Dios Estos dos últimos párrafos son bellísimos sobre la relación con Dios La relación íntima y personal con Dios Por eso he querido crear un ambiente de oración Estamos en Magdala, estamos en el Duquinaltum Aquí está el altar de la barca, es de noche, como pueden ver Estamos aquí a la luz del Sirio Pascual En un clima de oración, quiero meditar con ustedes esta conclusión Hoy y mañana terminamos la primera parte de la oración cristiana El siguiente capítulo ya vamos a iniciar el Padre Nuestro Que es la segunda parte de la oración cristiana, la explicación del Padre Nuestro Entonces, estamos como concluyendo Y a mí me fascina que concluyamos hoy con estos elementos Estos rasgos de la relación personal e íntima con Dios Como debe ser Y mañana vamos a reflexionar y explicar la oración sacerdotal de Jesús El capítulo 17 del Evangelio de San Juan Mis queridos peregrinos Vamos pues a entrar en nuestro tema Vamos a ver si la luz de esta vela nos es suficiente Para entrar en un tema tan precioso y tan importante Hay un proverbio mexicano Espero que castellano Que yo quiero citar ahora Estamos hablando del combate, de la lucha, de la perseverancia en la oración De los obstáculos de la oración Estamos aterrizando y completando la idea Con una perspectiva preciosa, positiva que nos da el catecismo Que es una relación íntima, personal, confiada con Dios Nuestro Señor ¿Por qué? Porque la oración es una relación Es una relación personal, de persona a persona Es una relación cordial, íntima, llena de confianza en la fe, etc. A veces pensaríamos Que solucionar los problemas de nuestra vida de oración Es un esfuerzo que tenemos que hacer Y tenemos que demostrar que lo logramos porque lo logramos Y aquí el proverbio mexicano Dice, más vale maña que fuerza Más vale maña que fuerza Es decir, no es tanto de esfuerzo Sino del cómo El cómo me acerco El cómo supero El cómo venzo las dificultades Cuando a mí me decían hace muchos años Los novicios Siendo yo maestro de novicios Padres que pongo mucho esfuerzo en la oración Yo les decía, no lo pongas Ya no ponga más esfuerzo Ponga amor No es un tema de esfuerzo No es un tema de control No es un tema de violencia sobre mí mismo Aunque es verdad que tenemos que hacer esfuerzo Es un tema de amor Santa Teresita del niño Jesús Preciosa alma Se quedaba dormida durante la acción de gracias de la comunión Y cuando se despertaba No se recriminaba al haberse quedado dormida Decía simplemente Me quedé dormida como un niño en brazos de su padre Vamos a ver pues Qué significa esta confianza filial Que nos sugiere el catecismo La confianza filial Se prueba en la tribulación Ella misma se prueba La principal dificultad Se refiere a la oración de petición Al suplicar por uno mismo o por otros Hay quien deja de orar Porque piensa que su oración No es escuchada A este respecto Se plantean dos cuestiones Entonces la confianza se prueba en la oración misma Confío en Dios Lo muestro en mi oración Dos cuestiones se plantean La primera ¿Por qué la oración de petición no ha sido escuchada? Me parece que Dios no me oye Frecuentísimo en la vida de oración Frecuentísimo en nuestra relación con Dios No me oye Dios Tengo un problema Una necesidad He pedido tantas veces O simplemente no me atrevo a rezar Mucha gente no se atreve a rezar por sí mismo Reza por los demás Pero por sí mismo no No sé en qué parte del Evangelio Jesús dice que no recemos por nosotros mismos Hay que rezar por todo Primero problema Me parece que mi oración no es escuchada Segundo problema Cómo la oración es escuchada o eficaz Cómo puedo hacer que mi oración sea eficaz Dos temas como ustedes pueden ver Muy, muy importantes Entonces, primero Queja por la oración no escuchada Vamos a ver qué nos dice el Catecismo He aquí una observación llamativa Cuando alabamos a Dios O le damos gracias por sus beneficios en general No estamos preocupados por saber Si esta oración le es agradable a Dios o no Fíjense qué curioso Probamos a Dios cuando pedimos cosas Cuando agradecemos o alabamos Escucharás seguramente Ni siquiera nos planteamos Si nuestra oración ha sido o es escuchada o no Por el contrario Cuando pedimos Nosotros exigimos ver el resultado ¿Cuál es entonces La imagen de Dios presente en este modo de orar? Dios como medio O Dios como el Padre de nuestro Señor Jesucristo En los albores de la vida cristiana Y de la vida espiritual Se nos dice lo siguiente Buscas al Dios de los caramelos O buscas los caramelos de Dios ¿Cómo está orientada tu oración? ¿Está orientada a Dios por ser Dios quien es? ¿O está orientada a Dios porque tienes intereses y problemas que resolver? ¿Estamos convencidos de que nosotros no sabemos pedir como conviene? Lo dice San Pablo ¿Pedimos a Dios los bienes convenientes? Nuestro Padre sabe bien lo que nos hace falta antes de que nosotros se lo pidamos Pero espera nuestra petición porque la dignidad de sus hijos está en la libertad Este fenómeno se da incluso en la vida de las familias Los papás ven que un hijo o una hija Traen un problemilla Etcétera, etcétera Y no lo abordan enseguida No lo avasallan Dejan que él camine Que haga su camino, etcétera Hasta que él Venga, pregunte, pida O se le viene al encuentro De un modo inteligente De un modo que lo hace crecer Que lo hace amadurar No que lo anula Dios nuestro Señor quiere que maduremos en el amor Y el amor implica la libertad Por tanto, es necesario orar con su espíritu de libertad Para poder conocer en verdad su deseo La libertad es una condición indispensable Fíjense que ya estamos hablando de confianza De buscar a Dios por ser quien es Y ahora decimos Lo buscamos con libertad Dios no nos obliga Él sabe lo que necesitamos Él es Dios Pero quiere que en la libertad Demos pasos y nos acerquemos a Él Y nos rindamos ante Él En una actitud humilde Porque nos hace bien a nosotros Dios no gana nada con eso Dios no gana nada con eso No tenéis Por qué no pedís Pedís y no recibís Porque pedís mal Con la intención de malgastarlo En vuestras pasiones Dice el apóstol Santiago Si pedimos con un corazón dividido Adúltero Dios no puede escucharnos Porque Él quiere nuestro bien Nuestra vida ¿Pensáis que la Escritura dice en vano Tiene deseos ardientes el Espíritu Que Él ha hecho habitar en nosotros? La Escritura dice que nuestro Espíritu Tiene deseos ardientes Es el Espíritu Es Dios que está actuando dentro de nosotros Nuestro Dios está celoso de nosotros Lo que es señal de la verdad de su amor Entremos en el deseo de su Espíritu Y seremos escuchados Fíjense qué interesante Dios celoso de mi bien De mí Cuando Él ve que mi intención No es la correcta Dice madura Madura Te voy a conceder las cosas Cuando sé que te hacen bien No cuando sé que te hacen mal Qué maravilla con este papá Papá Dios Que al cual no podemos engañar El cual no podemos ocultarle cosas O decirle cosas a medias Él nos conoce Él sabe todo Y Él sabe lo que nos hace bien Y sabe lo que necesitamos No pretendas conseguir inmediatamente Lo que pides Como si lograrlo dependiera de ti Pues Él quiere concederte sus dones Cuando perseveres en la oración ¿Cómo hacer que nuestra oración sea eficaz? Segundo apartado ¿Cómo hacer? ¿Qué tengo yo que hacer Para que mi oración sea verdaderamente Escuchada por Dios? Si es que algo puedo hacer La revelación de la oración En la economía de la salvación Enseña que la fe se apoya En la acción de Dios En la historia La confianza filial Es suscitada por medio de su acción Por excelencia La pasión y la resurrección de su hijo La oración cristiana Es cooperación con su providencia Y su designio de amor hacia los hombres Nuestra oración Tiene que sumarse al plan de Dios Tiene que entrar en los planes de la providencia No chocar contra ella En San Pablo Esta confianza es audaz San Pablo pide cosas tremendas Y en un modo tremendo Basada en la oración del Espíritu en nosotros Y en el amor fiel del Padre Que nos ha dado a su Hijo único La transformación del corazón Que ora Es la primera respuesta de nuestra petición Fíjense bien Cuando un hijo Está pidiéndole cosas a su papá Todo el día le pide cosas Al papá o a la mamá ¿Por qué? Porque las necesita y es el hijo Y el papá tiene que proveer Y la mamá tiene que proveer Los padres proveen Pero no siempre lo que el hijo quiere Y no siempre cuando y como el hijo lo quiere ¿Por qué? Porque en esa dinámica De pedir y dar Pedir y dar Pedir y dar Los papás están formando al hijo Cuando yo era niño Mi papá nos daba domingo El domingo es esa paga Que los papás dan a los niños el domingo Para que compren caramelos Y chicles Mi papá no nos daba eso Mi papá decía Mira puedes ir al rancho Puedes coger 30 huevos de gallina Y venderlos Entonces yo pequeño Yo al rancho Iba en mi bicicletita O en un camión Cogía 30 huevos Los tenía que llevar con cuidado Porque los iba a vender Y cobraba yo mis 30 huevos Y ese era mi domingo El modo de pedir Y el modo de dar Se van correspondiendo Porque Dios quiere que maduremos También en eso La oración de Jesús Hace de la oración cristiana Una petición eficaz Él es su modelo Él ora en nosotros Y con nosotros Puesto que el corazón del hijo No busca más que lo que agrada Al padre Como el de los hijos De adopción Se apegaría más A los dones Que al padre Entonces ya vimos Primera cosa Que se Que entre en el flujo De la providencia de Dios Segundo Que sea filial Pero filial No de un papá consentidor Sino de un papá Que nos forme Y que quiere nuestro bien Jesús ora también Por nosotros En nuestro lugar Y en favor nuestro Todas nuestras peticiones Han sido recogidas Una vez por todas En sus palabras En la cruz Y escuchadas por su padre En la resurrección Por eso no deja De interceder Por nosotros Ante el padre Si nuestra oración Está resueltamente Unida a la de Jesús En la confianza Y en la audacia filial Obtenemos todo Lo que pidamos En su nombre Y aún más De lo que pedimos Recibiremos Al Espíritu Santo Que contiene Todos los dones Entonces nosotros Esta confianza Es poner mi oración En la de Cristo Unirla a la de Cristo Que importante esto En la vida de oración Yo no soy un llanero Solitario No soy un superhéroe Un Spider-Man Que quiere hacer Quien sabe Que cosas Increíbles Eso que vuela De un edificio A otro Soy un hijo En el hijo Y me apoyo En él Y aprendo De él Para relacionarme Con mi padre Dios Vamos al último Párrafo Y con esto Termina Nuestra primera parte Del catecismo Vamos a ver Mañana Solo El ejemplo De la oración Sacerdotal De Jesús Perseverar En el amor Fíjense Ya está el título Es tan hermoso Y tan agradable Perseverar En el amor Perseverar En la oración Es perseverar En el amor Es crecer En el amor Es purificar El amor Es donar amor Orad constantemente Aquí el catecismo Nos va a hacer Una serie de citas De la escritura Orad constantemente Dando gracias Continuamente Y que todo Y por todo A Dios Padre En nombre De nuestro Señor Jesucristo Siempre En oración Y súplica Orando En toda ocasión En el espíritu Velando Juntos Con perseverancia E intercediendo Por todos Los santos No nos ha sido Prescrito Trabajar Vigilar Y ayunar Constantemente Pero sí Tenemos una ley Que nos manda Orar Sin cesar Este ardor Incansable No puede venir Más que Del amor La oración Constante Solamente Solamente puede Venir del amor Amo a Dios Y Él me ama Nos amamos Amo a la Santísima Virgen Por eso Persevero Y crezco En la oración Por eso Por eso Todo me lleva A ellos Contra Nuestra Inercia Y nuestra Pereza El combate De la oración Es el del amor Humilde Confiado Y perseverante Este amor Este amor Abre nuestros Corazones A tres Evidencias De fe Luminosas Y vivificantes El amor Como que hace Germinar En nuestra alma Después de todo Lo que hemos dicho Hace germinar En nuestra alma Tres evidencias De fe Luminosas Y vivificantes Vamos a ver Cuáles son Estas tres Evidencias De fe Que crecen En nuestra alma Primero Orar Es siempre Posible No hay Ninguna Circunstancia De la vida Que me impida El orar Estoy enfermo Se lo ofrezco A Dios Estoy feliz Se lo ofrezco A Dios Estoy trabajando Se lo ofrezco A Dios Tengo un problema Se lo consulto A Dios Necesito algo Se lo pido A Dios Estoy rebosante De gratitud Le agradezco A Dios No existe Excepto el pecado El pecado Si no Ahí no se puede Hablar con Dios Mientras uno peca No puede hablar Con Dios Ni irse a él Después sí Si se arrepiente Sinceramente Pero cualquier Circunstancia De la vida Puede ser un motivo De oración Primera Constatación El tiempo Del cristiano Es el de Cristo Resucitado Que está con nosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo Cualquiera Que sean Las tempestades Nuestro tiempo Está En las manos De Dios Fíjense Si el tiempo Está en las manos De Dios Si todo lo que yo hago Está en el tiempo Todo lo que yo hago Puede estar en las manos De Dios Es decir Puede ser Un motivo De oración De crecimiento Segundo Orar Es una necesidad Vital Así como necesito Respirar Y comer Y dormir Necesito orar Es una convicción De fe Necesito orar Si no oro Mi mesa De cuatro patas Le falta una Y se me puede caer Es una necesidad Vital Si no nos dejamos Llevar Por el Espíritu Caemos en la esclavitud Del pecado ¿Cómo puede El Espíritu Santo Ser vida nuestra Si nuestro corazón Está lejos De él Lejos ¿Por qué? Porque no lo recuerdo No lo frecuento No hablo con él No le pongo atención No estoy consciente De su presencia En mi vida En mi alma En mi corazón En mi trabajo En todas las circunstancias De mi vida Nada vale Como la oración Hace posible Lo que es imposible Fácil Lo que es difícil Es imposible Que el hombre Que ora Pueda pecar Hay una ley Moral Importantísima Y muy cierta Que dice Que la oración Nos garantiza Las gracias Las gracias Actuales ¿Qué es la gracia Actual? Hay diversos tipos De gracia Gracia santificante Gracia actual Gracia habitual La gracia actual Es la gracia Que necesito Para hacer los actos Los actos concretos Los actos Propios De cada virtud Y la oración Me garantiza Que tengo La gracia actual Las gracias Actuales Que necesito Para ser paciente Para ser puro Para ser prudente Para ejercitarme La fe Para ejercitarme La caridad Para todo lo que me pide Mi vida cristiana Finalmente La oración Y vida cristiana Son inseparables Entonces Es posible Orar siempre Dos Orar Es una necesidad Vital Tres Oración Y vida cristiana Son Inseparables Porque se trata Del mismo Amor Y de la misma Renuncia Que procede Del amor ¿Por qué Renuncia? Porque Jesús Lo dijo claramente El que no toma Su cruz Y me sigue No es digno De mí Entonces Para ser buen Cristiano Hay que hacer Muchas renuncias Para ser un buen Atleta Hay que hacer Muchas renuncias Para ser un gran Empresario Hay que hacer Muchas renuncias Para ser un buen Cristiano Hay que hacer Muchas renuncias Y todas esas Renuncias Deben estar Cimentadas En el amor La misma Conformidad Filial Y amorosa Al designio Del amor Del Padre La misma Unión Transformante En el Espíritu Santo Que nos conforma Cada vez más Con Cristo Jesús El mismo Amor A todos Los hombres Ese amor Con el cual Jesús Nos ha amado Todo Lo que Pidáis Al Padre En mi nombre Os lo concederá Lo que os mando Es que os améis Los unos A los otros Queridos hermanos Como ven Este final De La primera parte Del catecismo Que es La oración Cristiana La vida La vida de oración La revelación De la oración La vida en la tradición De la iglesia La lucha De la oración Termina Termina Diciendo Que es la cima Es el amor Quien ora Ama Quien ama Ora Quien ama y ora Orienta su vida A Dios Es fiel a Dios No vive en pecado Vive en gracia Es caritativo Es virtuoso Realiza su vocación Cristiana Si no oramos Es imposible Absolutamente Vivir nuestra vida Cristiana Como Dios La quiere Vamos a dejar aquí Nuestro capítulo De hoy Estamos terminando Falta una Paginita Hermosa Que vamos a hacer Mañana Y la vamos a hacer En un huerto De olivos Como es La oración De Jesús La oración Del jueves Santo En concreto Esta oración Sacerdotal Que nos Enseña El evangelio De San Juan En el capítulo 17 Es en la última cena Pero Última cena Y huerto De Getsemaní Son Dos caras De la misma Moneda Que Dios Los bendiga Pidanle a Dios Perseveran En ese amor Orar Orar siempre Orar en la confianza Realizar su vocación Cristiana En este punto Tan importante Para que nuestra mesa Tenga firmemente Sus cuatro patas Que Dios los bendiga Que Dios los bendiga Gracias por ver el video. 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 Alguien me dijo que eligiera de tu vida algún misterio. Que lo humano también puedo meditarlo. Imaginarte cuando tú estabas jugando. O cuando algo a ti te estaba lastimando. Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a amar. Para que se haga en mi tu voluntad. Te doy gracias porque has hecho demasiado. Que por mí hasta tu sangre has derramado. Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a amar y que se haga en mi tu voluntad. Te suplico tu perdón. Si te ofendío. Haz que para siempre sea mi corazón. Como en un niño. Como en un niño. Hideos a amar y que se haga en mi no popcorn. Vídeo. Gracias por ver el video.